¿Qué tal amigos? 6-0 de Colombia sobre Bahrein. Se esperaba, se presupuestaba y se dio. La selección de Bahrein era un equipo bastante discreto sobre el papel y en la realidad. Es el 104 del escalafón de la FIFA. Y Colombia lo encontró y se sabía como una segunda opción a los rivales que tenía para jugar en esta fecha FIFA. Oficialmente se dijo que era para jugar contra un rival asiático, la idea que tenía el cuerpo técnico y la Federación Colombiana de Fútbol. Que también admitieron que Bahrein como Cuba y el próximo lunes no eran la primera opción. Las primeras opciones fueron China y Arabia Saudita, pero no lograron concretarse por razones de contratos y de firmas de partidos. Pues bien, 6-0 se sabía que se iba a jugar contra un rival muy débil. 6-0 con dos goles de Falcao, que vuelve a notar después de toda la polémica y el mal momento que ha tenido en el Manchester United de ser suplente y de no poder marcar goles ni siquiera con el equipo sub-17 contra otro rival sub-17. Otro gol que anota Adrián Ramos, que también anda en un momento complicado y en un bache de nivel en su equipo alemán el Borussia Dortmund. Baca se apuntó con uno y Baca si viene haciendo goles en todas partes y dos nuevos, dos debutantes, Rentería y Mojica, se estrenaron con gol y pase gol. Entre ellos se habilitaron y entre ellos definieron en las dos últimas anotaciones de Colombia. ¿Para qué sirven estos partidos? Primero que todo para jugar. Hay que jugar, hay que aprovechar, hay que tener al equipo en movimiento. Segundo, pues para reunirse otra vez, para refrescar conceptos, para que Pekerman llame a su capitán Falcao y les diga, bueno, vamos a hablar aquí con estos pelados nuevos, que es el tercer punto, acercar a algunos otros de esos nuevos. Cuarto, ponerlos a jugar, empezar a mirarlos, para que Pekerman diga, ve, tenemos este lateral derecho que no lo hizo tan mal, como Boca Negra, ve, tenemos a este Mojica que nos puede ayudar de volante izquierdo, Andrade no lo hizo mal. Para eso es el cuarto punto. Un quinto punto, para que los muchachos que venían sin hacer goles, pues también ganaran un poquito de confianza. Hacer grupo, ganar confianza, ganar y golear, que siempre es bueno, el pez grande comiéndose al chico. En el fútbol la lógica indica que el que es mejor debe golear al que es más malo y eso es respetarlo y Colombia fue lo que hizo con Bahrein. ¿Ustedes esperaban algo distinto del partido? Yo no. Además, se me gustaron algunas pequeñas figuritas tácticas, como por ejemplo, que terminaron haciendo pareja de centrales Estefan Medina y Pedro Franco, dos de donde los barras brutos de millonarios y nacionales no los podían ver ni en pintura. Ahí les quedó su ridiculez y su argumento tonto. Para que vean que en esta selección todos somos Colombia. Sánchez jugó de central un rato, pero el resto del equipo jugó a lo que siempre ha jugado, con unos rendimientos individuales normales, porque el rival lo hizo así, y en un partido que todos sabíamos que era de entrenamiento y por televisión. Insisto, ¿ustedes esperaban algo distinto? Yo no. Vamos a ver cómo nos va el lunes contra Kuwait.